¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Ya sabes, mi nombre es Charles Rebaza. Este va a ser uno de los primeros videos en mi lista de reproducción de diseño gráfico para estampados. Específicamente para estampado. Lo que te voy a enseñar van a ser una serie de videos. Bueno, una serie de videos en los cuales te voy a presentar herramienta por herramienta para que tú puedas aprender paso a paso. Si estás suscrito a mi canal, eres parte de mi comunidad, este video te va a llegar a tu correo o te va a llegar una notificación como mensaje cada vez que yo suba uno de estos videos enseñando lo que debes aprender del diseño gráfico para estampados. No te voy a enseñar a hacer logos, no te voy a enseñar a ilustrar, a hacer ilustraciones. Te voy a enseñar las herramientas y lo básico que tú debes saber como para poder trabajar en el tema de los estampados porque también estoy enseñando lo que es serigrafía casera, serigrafía, estampado en sublimación, en venil textil. Primero vamos a conocer la herramienta fundamental, la herramienta que te va a acompañar de principio a fin, la herramienta con la que vas a soñar mejor dicho, la pluma. ¿Qué es la pluma? Bueno, te voy a explicar algo breve. La pluma la puedes encontrar en esta barra de acá, sección de herramientas, mira. En cualquier programa, sea Corel Draw, Inkscape, cualquier programa que trabaje con Vector vas a encontrar este icono que es pluma. Vas a encontrar este icono acá en la barra de Illustrator, dice herramienta pluma o puedes presionar la tecla P, acceso directo. Mira, estoy con el puntero, selecciono la tecla P y automáticamente me lleva la pluma. ¿Cómo también lo puede hacer desde acá? Ahora, ¿cómo trabaja la pluma? Mira, trabaja con puntos de ancla. Acá, acá me genera un punto de ancla, pero donde inicia tengo que cerrarlo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O qué? A ver, ahí termino mi punto de ancla y para moverlo, mira, no lo puedo mover porque estoy con el puntero así, todavía con la pluma. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdame a echarle, por favor, no sé manejar el programa. Mira, tienes que irte acá, a la barra de herramientas y presionar el puntero. Esto es para seleccionar, esto se llama herramienta de selección, así que es para seleccionar, para mover, girar. Puedes girarlo y el teclado rápido para esto, si es que estás en pluma, la V, presiona la V y ya, tienes el puntero. Acá ya lo puedes seleccionar. Ahora, ¿con qué trabaja la pluma? Pues bien, acá ya tenemos una figura geométrica, pero está en modo trazo. Mira, acércate a cada vez, este icono de acá te va a ayudar bastante. Acá estás en el trazo y vamos a cambiarlo a relleno. Magia, se rellenó todo, ya no está en línea, ya si no está en modo relleno. Pues bien, ya que estamos en modo relleno, también le podemos dar trazo, pero tenemos que seleccionar. Mira, le damos clic acá y automáticamente nos dice, ¿no? Nos dice que no tiene trazo, acá hay una línea roja, no tiene trazo, entonces vamos a ponerle color. Para diferenciarlo vamos a poner doble clic y vamos a ponerle un color amarillo para que pueda sobresalir del anaranjado. Aún no se nota porque el trazo está en un punto. Acá, ves acá esta línea, acá dice trazo. Acá vamos a aumentarle el tamaño del trazo. Ahora, bien lo puedes dejar ahí, pero yo te voy a enseñar todo. Mira, te vas a ventana, vas donde trazo y acá hay varias opciones. Por ejemplo, si yo quiero el trazo adentro, si yo quiero el trazo afuera. Mira, para que se vea mejor, vamos a hacerlo uno adentro y uno afuera. Los dos triángulos son del mismo tamaño. La única diferencia es que el contorno o el trazo, yo le he dicho que esté adentro. Ahora, mira, también puedo decirle que las puntas, que este triángulo no termine en puntas. Quiero que termine en redondo. Esto es lo que genera el trazo. Y esto va de mano con la pluma. Por eso te lo estoy enseñando. No vamos a meternos más allá de esto. Ya, vamos a trabajar con la pluma. Después de haberte explicado esto. Volvemos a la tecla P o si no a la herramienta, acá pluma. ¿Qué más debes saber de la pluma? Pues ya te dije que la pluma trabaja con puntos de ancla. Ahora vamos a conocer a los vértices. ¿Qué son los vértices? Charles, no, me estás mareando. A ver, mira. Si yo quiero hacer un cuadrado, perfectamente cojo un clic, un clic, un clic y un clic. ¿Pero qué pasa si yo quiero hacer un círculo? Vamos a quitarle el relleno. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un círculo? ¿Cómo lo haría? Acá tengo mi punto de ancla. Pero, si yo le doy clic acá, no me va a salir. Entonces, el truco está para que aparezcan los vértices, está en darle clic y no soltar el rato. No soltar el clic, mejor dicho. No sueltes el clic. Estíralo, mira. Muévelo para todos lados, pero con el clic sostenido. ¿Me estás entendiendo? Sígueme. Mira, el clic tiene que estar sostenido para que tú puedas jalar y generar estos vértices. Otra vez, mira, otra vez, otra vez. Acá tengo. Otra vez, mira. Acá tengo. Me genero los vértices. Acá también, acá también. Mira, 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 mira. No lo suelto, no suelto, no suelto el clic. Genero mi vértice. Y acá también. Acá también, ¿ves? Ya hice mi círculo. ¡Oh, qué bonito me quedó mi círculo! Pero el ejercicio ya está. Espero hayas entendido. Si no has entendido, retrocede un poco el video y ahí te vas a dar cuenta en qué estás fallando. Bien. Ya que sabemos cómo funcionan los vértices o cómo aparecen los vértices, pues ahora toca el siguiente paso. El siguiente paso es crucial para ti. Si te has ido en esta parte del video, entonces quiere decirle que no te interesa el curso. Perfecto. Bien, porque los que se fueron o los que se están yendo, se están perdiendo la mejor parte. Mira, como esto tiene punto de ancla, son puntos de ancla, ¿cómo yo muevo cada punto de ancla? Pues, hay esta herramienta que se llama herramienta de selección directa, o la tecla A, que es igual. Mira, el puntero cambia. Acá está en negro. El puntero negro es de selección. El puntero blanco solamente me va a seleccionar los vértices. Los vértices. ¿Ves? El puntero de selección directa me va a seleccionar todo. Pero el puntero blanco de selección... Este es el puntero de selección y este es el puntero de selección directa. Este puntero me va a seleccionar los vértices que yo quisiéramos ver. Le doy clic a un vértice y lo muevo. Sin soltar el clic, ¿ve? Lo arrastro, le doy clic sin soltar, lo voy moviendo hacia donde yo quiera. Ese es para mover los puntos de ancla. Ahora, yo quiero mover los vértices, Charles, ayúdame. Mira, también se mueven los vértices. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Se mueven los dos, sí o no? Sí, Charles, se mueven los dos. No sé qué hacer. Chaque. Voy a tener que ir a un instituto. No, tranquilo. Mira. Para mover un vértice individualmente, solamente vas a presionar la tecla Alt. Y vas a seleccionar solo el vértice que tú quieres mover. Imaginemos que tú quieres mover este vértice. Ya. Perfecto. A ver, quiero mover otro vértice. Quiero mover este. Presiono primero la tecla Alt. Selecciono el vértice. Y le digo, ya, yo quiero que sea así. Voy a jalar mi vértice. Entonces, voy otra vez. Mira, mira, mira. Presta atención, ¿ah? Primero presiono la tecla Alt. Voy a mi vértice. Y le digo que solo este vértice se mueva. No quiero que se mueva el otro, sino solo este. Ahora, ya que sabemos mover los vértices, pues bien, ¿qué toca? Pues toca añadir y quitar puntos de ancla. ¿Cómo se hace eso, Charles? Enséñame. Ya estoy aprendiendo bastante. Voy a ser diseñador. Ya. Te voy a enseñar. Mira. Dentro de la herramienta pluma, si tú le das un clic sostenido, va a desplegar una barra de herramientas adicionales. ¿Qué es lo que tiene esta barra de herramientas adicionales? Pues mira, tenemos dos, tres iconos más. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues lo vamos a ver, ¿ya? Herramienta añadir punto de ancla. ¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, yo necesito una curva acá. Entre estos dos vértices yo necesito una curva. ¿Cómo lo hago? Bien. Me voy acá. Selecciono mi añadir punto de ancla. Y le digo que quiero añadir un punto de ancla acá. Como ya les enseñé, me voy a selección directa. Y muevo mi punto de ancla. Como yo quiero que sea más redondo, presiono ALT. Jalo y le digo que sea así. Presiono ALT. Quiero mover esto porque se ve muy, muy, muy feo. Y ya tengo una curva. Una curva perfecta. Con lo que te acabo de enseñar. Ahora no me digas en los comentarios. No, no me has enseñado bien. Eres malo. No te he entendido. ¿Por qué te estoy enseñando paso a paso? Ahora, ya hemos visto cómo añadir un punto de ancla. Ahora vamos a eliminar un punto de ancla. Pasamos el mod por acá. Mira, ¿qué punto de ancla queremos eliminar? Acá hay un punto de ancla. Si yo quiero eliminar este punto de ancla, porque no me sirve este punto de ancla. Con la tecla A. Con la herramienta de selección directa. Le doy un clic. Un clic a cualquier línea. Y se me van a aparecer todos los vértices que hay. Pero yo quiero eliminar uno. Bueno, pues bien, ya sabes, voy acá a la herramienta. Digo, herramienta eliminar punto de ancla. Y quiero eliminar este que no me sirve, la cola. Ya. No me sirve, no me vale. Ya lo eliminé. ¿Qué pasa si quiero eliminar este de acá? También se puede eliminar. ¿Ves? Se puede eliminar. Así que no te elimina la selección, sino que te eliminan los puntos de ancla. Hay puntos en los cuales sobran o están por demás. También se eliminan. Para eso sirve esta selección. Ahora, vamos a ver la última herramienta y con esto termino. Espero que no te haya sido, porque no me vayas a preguntar en los comentarios cómo se hace. Porque no te voy a responder. Vamos a la herramienta. Esta herramienta que dice herramienta punto de ancla. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Ya. Acá te lo voy a enseñar. Mira. Imaginemos que tenemos... Acá. Mira. Este es el... Este es perfecto para este ejercicio. Mira. ¿Te das cuenta cómo está? En punta, ¿verdad? Ya. Para esto, es esta herramienta. ¿Qué es lo que hace? Si yo le doy clic y está seleccionado en esto... Mira, mira esta opción. Acá dice convertir. Yo quiero convertir esto en una curva de manera automática. Plum. Me genera una curva. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿No lo viste? Ya. Control Z. Mira, mira. Imaginemos que este es un... Una... Termina en punta. Y yo quiero que sea curva. Me voy acá. Convertir. Plum. Se convirtió en curva. Ahora. Yo quiero que esta curva de acá. Esta de acá. Esta, esta. Esta curva de acá. No sea curva. Ya. No quiero curva. Yo quiero que sea... Eh... Se convierta... En... En punta. Mira. ¿Viste? No. No viste. No viste, ¿no? Ya. Mira, mira. Otra vez, otra vez. Este ángulo o esta curva. Yo no lo quiero en curva. Lo quiero en punta. ¿Cómo hago? Me voy acá a esta herramienta. Le digo convertir en punta. Y la selecciono. A su magia. ¿Ves? Ya. Con lo que te he enseñado. Ya puedes hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo, Charles? No. No me dejes tarea. Ya tú ves si lo haces o no lo haces. Ese no es mi problema. Pero. Quédate a ver el final del video. Porque te voy a enseñar. Cómo lo hago yo. Voy a traer una imagen. No tan compleja. Por si acaso. Por si acaso. Siempre la gente está ahí pendiente, ¿no? Archivo. Colocar. Colocar. Y vas y traes una imagen de tu ordenador. ¿Ya? Para los que no saben o recién están conociendo el Illustrator. Mira. Esta imagen. Ya han visto en un anterior video. ¿Cómo lo he hecho? Bueno. Yo lo he dibujado. Pero ustedes lo van a vectorizar. Lo que tienen que saber es que Illustrator trabaja por capas. Entonces. Nosotros tenemos nuestra capa acá. Pero no vamos a vectorizar encima. Le vamos a poner un candadito acá. Y acá en esta pestaña vamos a crear una capa nueva. Y acá si vamos a comenzar a vectorizar o a dibujar con la pluma. Sígueme. No te duermas. Mira. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Recuerdas que te dije cómo se hacen las curvas? Claro. Estoy haciendo clic y lo estoy moviendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Mira, mira. Estoy haciendo clic y lo estoy moviendo. Sin soltar el clic. Mira. Sin soltar el clic estoy haciendo. Ahora. ¿Cómo muevo este punto de ancla? Presiono Alt. Jalo un poco. Lo achico y le doy. Lo achico y ahora le doy un punto de ancla acá. Porque esto de acá es recto. Acá lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de aprender la herramienta de la pluma. Para que tú puedas generar tu propio vector. Lo que yo te estoy enseñando. Lo que yo te estoy enseñando te lo enseñan en un instituto. Pero no te lo enseñan tan bien. No te lo enseñan tan bien. Porque de donde yo vengo. Habían como 50 alumnos. Y el profesor tenía una hora para enseñarnos. Y de los 50. Habían como 40. Que siempre llamaban al profesor. Profesor no sé. Profesor ayúdame. Y este. Al final no se entendía mucho la clase. Teníamos que pasar 6 meses. Para poder aprender a manejar. Esta herramienta. Que es tan esencial. Para el tema de los estampados. Yo ya te enseñé. Como se puede mover. Como se está moviendo. Entonces no. Ya no tienes excusa. Como para decirme. No me has enseñado bien. Este es el primer. Va a ser como. Mi nuevo hobby. Enseñarte a ti. A que aprendas las herramientas. Para que puedas hacer tus propios vectores. Bien. Yo ya tengo una partecita. No te voy a enseñar más. Mira. Si te das cuenta. Lo he hecho en un rato. Ni siquiera he editado el video. Tú también lo puedes hacer con lo que te acabo de enseñar. Espero que este video te haya sido de utilidad. Te haya sido de ayuda. En especial para mis suscriptores. En especial para ellos que están pendientes de los videos que subo. Y espero que con este video te pueda ayudar un poquito más. Para que puedas iniciarte en el mundo de los estampados. Ya sabes. Mi nombre es Charles Rebasa. Te agradezco por ver el video. Y te recomiendo algunos otros. Para que puedas seguir viendo. Y de repente eres nuevo. Y estás viendo por primera vez este video. Pues déjame recomendarte algunos videos. En los cuales. Te estoy enseñando el tema de estampados en serigrafía casera. Para sublimación y vinil textil. Muchas gracias. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.